¡Aleluya! 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 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Venida a Él con alegría Venida a Él con renuncio Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo, no a nosotros mismos Pueblo suyo, somos mi oveja ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! Y por sus puertas tu mansión de gracias, a sus antios con alabanza A la madre bendecir su nombre, a la madre bendecir su nombre Porque Jehová, Jehová es bueno, para siempre su misericordia Y su verdad permanece, por todas las veneraciones Aleluya, Gloria, Aleluya Gracias por ver el video